Hola, hoy nos encontramos en un nuevo video de BFactory y nos hacemos hace... ¿Para qué? Hace tanto tiempo que no somos videos que miren todos los que tenemos El día de hoy deberíamos llegar al nivel 100 Ya subimos 83 ¡Quieto! Bueno, acá en todas nuestras colmenas, por si no se acuerdan de tanto tiempo que no he subido Bueno, en el video de BFactory les dejaré como que un calendario de que juego voy a subir cada día Ahí se viene, un nuevo juego al canal Bueno, acá ya andamos a punto de llegar Bueno, ya andamos a nivel 85 normal Y no he subido por el frío y por el frío llegará para acá el video Y ahora vamos a tener el coso Otra abeja de estas Esperen un anuncio y se me olvidó bajar el volumen Aquí ¿En serio? ¡Qué aburrido! Bueno, ya, ¿quién quiere que quiten los anuncios? Bueno, ¿qué abeja rara será esta vez? ¡Una abeja moji! Bueno, ya nos faltaba una abeja moji, por lo menos Bueno, ya nos faltaba una abeja moji, por lo menos Bueno, ya está aquí con el video del día de hoy Denle like, suscríbanse y acceden a la campanita ¡Ya chau!